Bueno, esta como última parte de la semana lo que hemos preparado ha sido dos acciones combinadas, ¿vale? Con también rival, con defensa pasiva, metidas e incluidas dentro del partido. Y bueno, inician desde la portería las dos. La primera tiene engaño. Está arrancando desde la portería, va a jugar a central, va a recibir, juega banda. Hay un primer movimiento ya en el centro del campo, hay vuelta al balón atrás, cambio de banda. Pongo por dentro, al punta que hace un movimiento, ahí se crea un engaño de un jugador que aparece por el otro lado. Parece como que le voy a pasar, pero en vez de pasar del balón lo que hago es un amago, salgo por banda y ahí viene un segundo engaño, ¿ok? Lo que hago es jugar al palo largo. Esa sería la primera. Luego lo veremos ahí. Vamos con la segunda. Portero de nuevo al centro del campo, del centro del campo a banda. De banda juega al jugador que está en el medio. Ahí está la sorpresa. Aparece el punta como para recibir en carrera y lo que vamos a hacer es que el balón pase como si fuera a sección pierna izquierda. Y lo que hacemos es la sorpresa de que el jugador que está en banda contraria aparezca en carrera. ¡Examen final! ¡No hay nada más! ¡La academia cierra el domingo! ¿Ok? ¡Azules! ¡Azules! ¡Por favor! ¡Que se nos olvidan las cosas! ¡Vini, Vini, Vini! ¡Ojo! ¡Vamos, vamos! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Ca real, vamos! ¡Limo! ¡Vilal! ¡Sí, sí, Vilar! ¡Sí, Vilar! ¡Sí, Vilar! ¡Vino a Vini! ¡Pero por dentro, Vilar! ¡Ah, era! ¡Se lo ha olvidado! ¡La cosa era en la acción! ¡Paredes santa! Os había dicho yo que cuando os tocara, yo me he quedado calladito a ver si os acordabais. ¡Vale, yo me he acordado, pero no he hecho nada! ¡No lo habéis hecho, así que no te has acordado! ¡Y que te juzgue me he acordado! ¡Tú te tienes que ponerte aquí, paredes allí y miradla ahí! ¡Vale, pues no me he acordado! ¡Joder, Vox! Encima da la casualidad, qué casualidad que yo le he dicho. Por favor, ayudadme, porque como no me quiero enfadar demasiado, ayudadme por favor los naranjas que he dicho. Aquí, cuando había gente que estaba haciendo gilipollas. Sí, santa voy allí. ¿Y qué he dicho también además de eso? Pues en tracción... ¿Que justo quién se iba a equivocar después? No, no, no. Los que estaban de broma. ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! Los que estaban de broma ahí dentro metidos. Milal, Paredes y Santa. Y llego a la nación y me equivoco. Puntuación de los azules, suspenso. Buedo. Lo que estaba pasando para los azules, suspenso. PUTAS